Dos o tres por detrás viniendo a toda la leche. Personas. Sí. Lo que hice fue, pues, por el camino coste, llegué a Blackwater y me quedé por ahí. Luego cogí la canoa y me fui a pescar. No sé pescar, no encontró nada, no picó nunca nada. Pero bueno, es como en la vida real. Yo pruebo, porque ahora mismo lo que pienso yo es que tal vez esa agua donde ese enorme río no cuenta. Y creo que cuenta más los ríos de bosque. Ves pescadores a veces, así que te das cuenta. Y de hecho... Te tienes que ir muy en el lago para pescar agua. Lo que me da risa es que me encantó la canoa, porque no te conté, en la fiesta yo llegué en canoa. Sí, ¿me lo dijiste? Sí, pero la canoa estaba al final del jardín de la maestra. Y nadie se fijó. Es que el tener un globo tirado en la puerta opacó un poco la canoa. Puto torquemada, tío. Yo tardé lo suyo en llegar, pero... Te juro, lo disfruté muchísimo el viaje. No me quiero imaginar como un barco de vapor, en plan... ¿Es eso el que me iba a comprar yo? Pues yo tengo pensado también porque me interesa, ¿sabes? Directamente ya es por interés, porque a mí me gusta tener todo para disfrutar cuando me da la gana de ir al agua o lo que sea. Y eso es una pena que el servidor sea full nocturno, porque es que por desgracia lo tengo que abandonar. Prácticamente, ¿sabes? Ya. Pero... Es que, a ver, esto lo... Yo hablé con Perla diciendo que... A ver si crece poco a poco, porque él dijo que si crecía un poquito más, aunque sin con Perla lo que es la línea de no toxicidad, porque es lo que él detesta muchísimo, sí que es posible que haya... A ver, lo que sí que tiene que tener en cuenta es que, a la mínima que crezca, va a crecer la toxicidad por cojones. No, ya, pero quiere que sea la más mínima posible, ¿sabes? Ah, bueno, eso sí. Porque se puede, yo ya lo he visto en muchos grupos peligrosos. Sí, sí, se puede intentar, claro. Pero claro, ahora... Porque también, yo le comenté que ahora vamos a tener dos grupos peligrosos. Van a chocar. Sí. Quiera o no. Y quiera o no, van a chocar IFE y OFE. Eh, claro. Bueno, tal vez los del barón rojo no tanto OCE porque... No, los del barón se la pela, OFE. O sea... Sí, no... Porque hablé con el que hace D'Agustín, porque me cae muy bien el chaval. El padilla. Sí, no, a mí también me cae bien. Cada vez que lo veo por ahí, me digo yo, hostia, al fin. Y le digo, y le dije, chale, ¿qué pasó? Cuando pasó el rol este. Sí. Y me dice, nada, no te preocupes. Esas cosas pasan. Y... porque... esto lo hablé con... Que me comen. Ay, no, que no te comen, eh. Sí. Eh, con compañeros como con gente normal que estamos preocupados. Estamos por los italianos. ¿De los italianos? Eh, son más que el del barón, eh. Me muero. No tengo... Ya, para la vida que me has dejado, mátame. Gracias. He mori. Vale. Es que para la vida que me has dejado, prefería morir, tío. Me había dejado uno. No, ya, ya. O sea, para la vida que me ibas a dejar, no, no. Aparte, me estaban diciendo por qué no apareces mucho tú. Dije, porque te estás ocupando... Ya, lo de excusa, de error, de papeleo, de no sé qué. Claro, y es que ahora que... con este rollo que no te viene nada bien... A mí, en ese caso, no tengo ningún problema, porque puedo estar en cualquiera. Ajá. Sé gestionarlo. Aunque trabaje o no, puedo gestionarlo igual. Claro, mi problema más bien es que como estuve tantos años haciéndolo... Sí. Ahora me duele mucho la cabeza cada vez que lo hago. Claro, porque no... Y claro, tú... Lo que... Que esto es lo que le dije a... A Kumi y a Eloy, por privado. ¿Sabes qué? Porque yo les dije... Mi problema no está, yo puedo hacerlo. Pero es que yo tengo una pareja. ¿Sabes? Yo... Tengo pareja y... Y no es compatible hacer esto y tener pareja. Mira, me voy a reír. Y me entero ahora. ¿Eh? No me entero ahora. ¿El qué? Es que tienes pareja. Ah, pfff. Porque yo estoy perdidísimo con mis cosas. No, a ver, tampoco voy gritándolo a Bumbo y Flavio. No, no, pero... Mira, tienes lógico lo que dices, porque hasta yo me pasaría lo mismo. Claro. Entonces, a mí lo que me está pasando es... ¿Por qué? Porque eso es como... Sí, vale. Podría dormir siesta. Podría hacer todo eso. Pero entonces, ¿cuándo paso el tiempo con mi gente? Claro. Mmm... Técnicamente esto se hace como digo. Quieres gestionarlo bien y de la forma que ya conoces. Claro. O sea, por... ¿Sabes con quién lo hablé también? Con... Con Vía. Con la... Con Vía. Con la que hace de rusa. Sí, de rusa. O sea, sí. Y lo... Lo hablé también con ella porque le dije... Lo que no... O sea... Tal cual... Que yo sé que lo dice a buenas. Eh... Kumi. Que yo sé que lo dice a buenas porque... Es que esa chica no tiene maldad. Pero es que yo creo que no... Entra... No le entra que... Que es que ella sigue... Ella tiene una pareja con los mismos horarios. ¿Sabes? Y que rodea en el mismo servidor. Y que hace todo en el mismo sitio. Yo si... Si... Si hago todo esto... Me quedo soltero. Porque... Me... Yo qué sé. Puedo estar... Puede... La... La pobre... Mi pareja puede estar... Un día, dos... Aguantándome un poco insoportable. ¿Sabes? Pero no todos los días. Ya. Lógico. Yo apoyo la emoción. ¿Sabes? Y... Y haga mejor... Porque ella... Va full de apoyarme de... Tú quieres hacerlo, hazlo. Pero... Que no funciona así. Que yo ya cometí ese error... En su momento. Y... Aunque me apoye ahora... Yo sé que tarde o temprano... Eso... Eso quema. ¿Sabes? Y como... Y como ya lo sé... Ya aprendí por las malas... Pues... Me niego. ¿Sabes? O no pisar a la misma piedra. Exacto. Escúchame. Yo... Eh... Esta vez no me voy a pagar yo la terapia. No, ya. Ah, pero yo que sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? El... Un rollito este de... De decir... Yo... Tengo mis prioridades... Muy, muy, muy claritas. Igual que puedo estar en este servidor... Puedo jugar... Puedo hacer una serie de Minecraft... Puedo pasarme el nuevo DLC de GTA Online... Como si se me va la flapa... Y digo... Voy a jugar el juego muerto de GTA Online... Y me da igual... Porque siempre termino haciendo algo... Si... Si no es una cosa es otra... Y es como... No, pero es que... No pienso... Que me da igual... Me da pela... Igual... Eh... Esto te lo digo a ti... ¿Vale? Ahí ya tenía un roll... Eh... Pactado... Que seguramente ya no se haga... Por lo cual... Por eso... ¿Sabes? No que iba a estar muy guay... ¿Sabes cuál fue el problema? ¿Qué? Que la propia persona... Se olvidó que yo era policía... Vale... Eh... El roll de ayer... Iba a haber... Un... Un... Un incremento extra... ¿Sabes? Una inclemencia extra... Si... Porque yo había... Yo había... Hablado con... Porque me apetecía mucho... Tu sabes que... Que Henry... Realmente no se llama Henry... Y... Pues tiene según que problemas... Con... Con el alcohol... Ya... Eh... Entonces... Eh... Henry... Lo que iba a hacer... Era... Eh... Camuflarse por completo... Desaparecer un poco del cuerpo... Ayer... Antes de saber lo que iba a pasar... Y... Ir a Tumblr web... A beber... ¿Sabes? Y en el proceso iba a haber un secuestro... Y la persona... Y la persona que tal... Me dice... Espérate... Que... Estoy buscando el chat... Aquí... Me dice... Estimado... Te parece... Eh... Te parece... Eh... Ah, no, 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 no... Vale, vale, vale... Esto es... A las 2 de la mañana... Me dice... Te parece si mañana... O sea... Ayer... Hacemos un rol de secuestro a Henry... Y dije... Me parece bien... Eh... Y me dice... Oye, que tenemos un rol hoy... Te parece si te secuestramos un poco antes y aprovechamos... O sea... Sería... Prácticamente ya... Esto me lo dijo a las... 9.47... Hmm... Cuando yo estaba por entrar... Para hacer el rol... Que... El mismo... Y... ¿Sabes? Y le digo... Listopan... Te recuerdo... Que... Que... El rol es con la poli... Y que... Yo... Soy poli... Cuño... Que susto... Me pego con el rayo... Trueno... Relámpago... No... Aparte... Habría sido jodido... Estando yo por ahí... Claro... Ahí... Ahí está el tema... Yo... De hecho... Te... Te hice un guiñito... Al respecto... Si... Te hice un guiñito... Cuando vi a los dos... Dije... Ehh... 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 Probablemente... Esto sea una emboscada... ¿Verdad? Ya... Pero no... Vieron dos... De hecho... De hecho... Hubo uno... Que me vino con un lazo... A intentarme capturarme a mí... Supongo que... Imaginando que era yo... Porque como estaba cerca tuya... No quería que estuviera ahí... Y... Y yo le hice lo mismo... La saqué y ya corrió... El perro... Pero era... Era eso... Era un... Era un rol pactado... Que no se vio... No... Ya... Bueno... Pueden pasar muchas veces... No... Ya me paso más de una vez a mí... Y luego me fui... Porque me... Me sentí muy incómodo ayer... Tío... Fue... Hubo un momento... Muy... ¿Sabes? Si... Lo... 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 Lo noté... Por eso no dije tampoco nada... Yo procedí a hacer lo que yo estaba ya... Más o menos planeado mi parte... Claro... Es que... Hubo un momento muy incómodo... Me... En mi chat... También... Vino una persona... A... A decir... Quien coño disparó... Y dije... Paso... No... Quiero saber nada... Ya... ¿Sabes? Porque fue en plan... He hecho como la vida real, tío... Hay veces que sale mal... Y punto... Ya saben... Yo me lo tomé bien... Porque al fin y al cabo... No fue a peor... ¿Sabes? No, claro... Realmente... Víctimas letales... Como tal... Ni... Ni una... No hubo ninguna... Solo ejidos... Claro... Porque sí que es cierto que... Según que roles... Eh... Se puede dar el caso... De que atoma por culo... Pero... No pasó... No, porque... Nadie fue a... Con la mente de matar... Claro... De frenarlo... De incapacitarlo... Y ya está... Y... Adiós... Yo... Yo de hecho... La gran mayoría de tiros que fallaba... Era porque intentaba... Genuinamente... Disparar al hombro... Claro... Yo les disparaba más hacia el arma... Porque... Se puede... Se te puede dañar el arma... ¿Sí? Por lo que sé, sí... Ah... O puede ser que el arma falle más... Ah... Bueno, pues a ver... Por lo... Por lo que sé... También es que si te dan en el brazo... Empiezas a fallar los tiros también... En plan... Normal... Claro... Yo no estaba... Yo le di a alguien... Porque se puso... Justamente... Cuando disparé... Mira, yo... Yo... A uno de los que maté... Lo maté sin querer... Yo... Yo... Porque... Fue porque disparé rápido con la mouse... Pega... No... Si... No a cadeja, sabes... Disparando... Ya apuntando... Le di... Le di... Y se cayó... Claro... Yo... Yo en este caso... Es que uno... Fue... No, no... Creo que te estaba disparando a ti... De hecho... Es posible que uno que te disparase a ti... De repente cayese al suelo... En plan... Eh... Si... Vale... Pues bueno... Lo maté yo... No, ya... Porque... Yo no era... Porque no le estaba apuntando a él... Exactamente... Pues... Es que estaba disparando a algún sitio... Lo vi... Fui a disparar... Y... Y... No... No sé... Me dio un venazo mental de eso... Y le pegué con todo el fusil en la boca... Es que... Mira... También te tienes que reír... Vale... Porque yo estaba con un amigo... Eh... En llamada... Porque estaba aburrido el pobre... Que iba a ver que... Porque le gusta verme rolear... Vale... Y... 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 Que le hice el audio de un pedo... Cuando el tío cae al suelo... Ja... Ja... Un poco así es como me imagino que sonó así... Ja... Ja... No, no... Es que... Es que de hecho... Compostimos el mismo sonido... Es pa' que entiendas eh... Ja... 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 Y no me lo pude tomar... No sé yo... Ja... 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 Aparte porque es latino y dijo Ay, se prendió en la web Y yo no Guau, pero lo que sí que es cierto, tío Es que yo que sé Es que a mí Yo que soy muy de tomarme las cosas Con tranquileo Sin preocuparme mucho Mi mentalidad siempre ha sido Si queda guay, ya está ¿Sabes? Que se termina con un rol guay Pues a tope Que termina con un tiroteo guay Pues a tope también ¿Sabes? Sí Que durante tal de repente Te secuestran, pues a tope también Más contenido Pero no sé No me gusta No me gusta preocuparme Yo creo que esa es la definición que busco Yo no me preocupé en un momento Porque dije Voy a ver que tal Después de tantas asos del Red Dead A ver, yo es que en cuanto veo Alguien enfadado Ya me preocupo Sí Pero nadie se enfadó No sé yo, ¿eh? No, no Yo por lo que vi Nadie se enfadó Al único que le ha mageado mucho la cabeza Fue a la pobre Kumi Pero Porque Lo que le pasó Lo que le pasó ¿Qué le pasó? Que cuando ella bajó Tú sabes que a veces le dan Los pequeños problemas mentales Sí Y todo el mundo fue a por ella A pegarle de tiros Ah Y yo vi aliados también pegar de ahí Porque hubo alguien delante En un árbol detrás Y claro ¿Quién no te dice que le dieron por accidente? Podría ser Está atrás Pero realmente está ahí Yo Yo llego a un momento en el que Yo disparaba todo lo que se movía Yo solo disparaba lo que Sabía que había gente ahí Que no era de los nuestros O sea Me quiero referir Yo Yo bajé Estaba en la piedra En la piedra Sí Disparando desde ahí Yo te tenía visualizado Por eso sé dónde estabas en todo momento Claro Yo estaba disparando desde ahí Porque era un muy buen planco Para eliminarlos Sabiendo que Que había gente Arriba en la colina Que me podía cubrir y demás Y claro Yo viví un montón de gente A avanzar Y dije Ya no estamos en la primera guerra mundial Ya no es una guerra de trincheras Esta gente va a fusil No a cuchillo Ya Entonces ya llegó un momento En el que dije No puedo mirar a quien estoy disparando Voy a disparar Y rezar muy fuerte Que el tiro no sea un aliado Y ya está ¿Sabes? Yo de hecho Cuando vi a alguien a mi derecha Que es donde estaba Moviéndose mucho Eli Yo primero me fijaba Si me apuntaban Si no Yo le ignoraba directamente Yo es que no podía Permitirme eso A mí me A mí me estaban llegando Tomarlas por todos los sitios Por eso Yo sí Porque como yo siempre estaba Entre agachado y de pie Para confundir Me iba bajando Y subía Para que pensaran Que era uno de ellos Claro Es que para ahí La confusión es una ventaja Sí Ahora la puta de mi sitio Es que yo ahí No podía confundir Era Literalmente un pavo Alejado ¿Sabes? No, por eso Por eso también te decía Que estoy aquí No sé qué Para que se ve Que soy yo Porque sé que Estabas más centrado A qué se mueve A lo que tienes Tras Sí, sí, sí Yo mi mentalidad Volvió a mi mentalidad Arma 3 Si se mueve y habla Lo mato Si respira Va a dos patas Si tiene algo En las manos Es abatible Mira, yo gasté 30 balas Puramente en el muelle Literalmente Yo Bueno, te recuerdas Que antes te he dicho Que no iba a matar Bueno, hubo uno En el muelle Que Que Sí Sí